Hola, hola, estamos nuevamente al aire y ya con la invitada ubicándose, están camarines con el maquillaje, están preparando todo, así que tenemos el honor de que nos visita Jaquelina Casas, que es la presidente del club Futsal Rivadavia, creo que así se llama. Correcto. Buenas noches, Jaquelina, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Jaquelina, buenas noches, bienvenida al programa La Brúcula. Muchas gracias. Bienvenida. Vamos a charlar un ratito. A mí me encantó la idea, yo recién decía que cuando nos propusieron para promocionar un evento que va a haber este fin de semana, me encantó la idea, bueno, porque mi hijo estaba involucrado, que es el técnico del... Y entonces dije, por supuesto que sí. Y el papá salió a apoyarlo. El papá salió a apoyarlo. El asunto es que también, cuando empecé a ver el evento como tal... Pero no lo veo a tu hijo ahí acá. Ese manch... Mirá, no me haga hablar de ese tipo, porque dicen que se fue al carrizal. Sí, debe estar congelado allá. Debe estar congelado allá, no tiene señal, no tiene nada, no sé si se desentendió, pero dice que no... Bueno, no llegó. Así que, Jaquelina, buenas noches. Buenas noches. Oficialmente, entonces, invitada, la Presidenta Futsal de Rivadavia. ¿Qué te trae? ¿Qué es lo que querés promocionar? Yo lo que quiero promocionar es el evento que vamos a hacer este próximo domingo 23 de junio, a las 11 horas, en el Centro Social y Deportivo Santa María de Oro. Es una peña que está organizada a beneficio de los chicos de futsal, como bien lo dijiste. Queremos federarlos. Tienen mucho entusiasmo, hacen muchas veces que vienen practicando, vienen entrenando, sería la palabra correcta. Y el objetivo de ellos es federar, como el objetivo de cualquier deportista. Por lo tanto, el evento está destinado a la Federación de los Chicos. Ajá. Y, bueno, esta peña consiste en números artísticos. Contamos con la presencia de los mellis vilches, que son unos chicos muy conocidos de la zona este. Hacen folclore. Hacen folclore, han estado en La Voz Argentina, están nuevamente seleccionados para La Voz, que comienza la de este año. Este año, ¿no? Han estado en Soñando por Cantar, en La Peña de Morfi, en Morfi. ¡Mire, qué bien! Son unos mellizos gemelos muy agradables que cantan muy bien. Estará Nacho Silva, también, como otro de los números principales. Y artistas locales, muy agradables, muy bien. También van a estar el ballet, el ballet de Antonio Bello, que se llama Danzas del Corazón. Y va a estar Caporal de la Reducción. ¡Ah, que son espectaculares! Los vi hace dos o tres años atrás. Ahora, Fito, el día que lo puedas ver, te va a quedar fascinado. En La Peña, el día domingo. En La Peña, el día domingo. Ahí tengo la oportunidad. Es el momento indicado. Es muy buena, presidente del club, porque nos aprovechó ahí mismo, en el vuelo. ¿Sabes qué? Lo vi. Tiene autoridad. Sí, sí, sí. Se nota y te miró fijo y te dijo el domingo. No vengas con que después te lo va a perder. Los vi hace dos años atrás. Fui a un festival de estos. Y creo que en Reducción. Sí, en Reducción. Y los pude ver y me quedé fascinado. Fascinado. También con la persona que yo iba. Había sido docente de ellos, de varios de los chicos que había ahí. Y entonces pude sacarme una foto con ellos. Y estuve muy cerca del escenario. Siempre figurete. Sí, siempre. Siempre. Es más, las fotos estaban todas. Y yo atrás, mi mano. Después aclaré a un grupo de amigos. Que esa mano era la que yo salía. Así que mirá que bueno. De verdad, ese número me gusta. Una sola vez los he visto y me encantó. Sí. Y ellos tienen el cierre prácticamente. Claro. Que vamos a hacer un cierre bien pum para arriba. Como lo acabas de decir exactamente. ¿Horarios? A partir de las 11 horas. También habrá una exposición de autos. Estará el CAM presente, que es el Club de Autos Antiguos de Mendoza. Mirá vos. Mirá vos. Ellos se hacen presentes. Mirá qué bien. Autostuning, motostuning. Así que un paseo de artesanos y un patio de comidas. Ah, pero muy completito. Pero muy completito. Estamos hablando de un evento. ¿Quién ha colaborado con vos en la organización? Porque fuera de micrófono le digo a la audiencia que nos dijo que los chicos confiaron en vos porque los podés ayudar, porque confiaron en tu capacidad de organizar cosas y más. Pero no creo que estés trabajando sola. Básicamente, Jacqueline, es un poquito contar de dónde viene la historia de ustedes, cuántos se que empezaron, quiénes son los que lo integran. Un poco también para poner en contexto a la gente y saber también a quién le están dando una mano. Aparte de disfrutar el espectáculo, por supuesto. Correcto. Los chicos habían comenzado a entrenar el año pasado. Ya llevan un poquito más de un año en el entrenamiento. Este es un proyecto que nació de cuatro chicos jóvenes que tuvieron la audacia de presentar un proyecto en la municipalidad y comenzar a entrenar. No estuvieron muy a gusto. Un equipo, digamos, creadores del proyecto, junto con los profesores, director técnico y jugadores. Por lo tanto, a partir de marzo de este año, nos pidieron la intervención de los papás y comenzamos ahí con un trabajo nuevo. Esto nos llevó a contactar nosotros directamente con la federación, a enviar el mail, a comenzar, digamos, el trabajo de querer federar a los chicos. Iniciamos un grupo de papás que formamos una comisión, una subcomisión, viene a ser, que va a ser una subcomisión directiva dependiente de la comisión del Centro Social y Deportivo Santa María de Oro. Ahí va a estar la sede, digamos, del Centro Social. Ese va a ser nuestro club de locales. Ahí vamos a jugar nuestros partidos locales cuando nos toque a nosotros. Y este grupo de papás compone una subcomisión que es la que estamos trabajando para este evento. Bueno, pero no me respondiste. Perdón. Bueno, sí, me respondiste. Son un grupo de papás que está trabajando. Sí. Y los contactos para tan buenos números, tan bien organizados, traer los autos. Entre todos. Entre todos. Entre todos. O sea, contactos de ustedes nada más. Un poco cada uno, digamos. Yo tengo experiencia en organizar eventos. Eventos. Por lo tanto, a pesar de que han pasado ya varios años, parece que no perdí el training. Qué bueno. Y bueno, y comencé a hacer llamados y a encontrar gente. Y uno me llevó al otro. Contactos de los chicos de la primera. Ellos están participando mucho en esto. Están muy comprometidos. Y todos van sumando una cosita, otra. Los papás. Las reuniones. Llamarles. Y ahí, con el uno a uno entre nosotros, los chicos de la primera que son los mayores, vuelvo a repetir. Y los papás van saliendo contactos y nos vamos ayudando. Esto se está realizando para tratar de conseguir fondos para la federación. Correcto. Incluir los chicos y que puedan competir. ¿Existe algún otro tipo de ayuda del municipio o del Club Social de Santa María de Oro para con ustedes? ¿O solamente...? El club, en este caso, ellos están dando sus instalaciones para que nosotros las podamos ocupar. Ese día del evento, tanto la cancha, que es donde se va a hacer la exposición de autos, como la parte cerrada, digamos, que ellos tienen para la peña. Colaboraron con algunos contactos también. Ajá. Y la municipalidad nos está colaborando. Ajá. Tenemos el apoyo de la municipalidad para hacer esto. Dirección de deportes. Hemos enviado notas con algunos pedidos y sí nos están colaborando. Ajá. Además, también estamos buscando sponsor, gente que nos vaya ayudando. Y la verdad que sí, todavía hay quienes ayudan a pesar de la situación y de los pros y los contras que vamos teniendo en el día a día. Pero estamos teniendo ayuda de comerciantes, de gente conocida. Muy bien. Están para colocar, que no les pedimos caro, pero sí una colaboración y la están aceptando y están ayudando. ¿Qué tal? ¿Y de cuánto estamos hablando en costo? ¿Cuánto sale de federar un equipo de futsal o varias divisiones? No sé cómo es. Para poder federarlos, la federación, valga la redundancia, nos está, ellos exigen cuatro categorías. C15, C17, C20 y la primera. Ajá. Es decir que estamos hablando de que no podemos federar menos de 40 chicos. Bien. Ellos, sus carnets tienen costo de acuerdo a las edades, desde 1.100 pesos a 1.600 cada uno. Y el club tiene su costo aparte. La inscripción sale algo de 9.000 pesos. Para poder competir. Para poder competir, exactamente. Tenemos que hacerles los carnets de salud, que eso también es parte de lo que tiene que afrontar el club. Y es otro tanto de dinero. Todo va a depender de que en su momento podamos encontrar un médico que nos pueda ayudar, digamos, en hacer todos los estudios. Claro, porque se tiene que hacer estudios del corazón. Exactamente, sí. Emitir esos carnets y poder llegar a un término medio, digamos, en cuanto a los gastos. Así que, bueno, pero todavía no llegamos a eso. Y tener muy en cuenta también que a partir de ahí vienen seguros, viáticos y... Viajes. Viajes y un montón de gastos que tenemos que tener un respaldo. Ahora, vos decías que para federarlo tienen que tener cuatro categorías. Sí. Te exigen cuatro categorías. Sí. Pero hoy, en la actualidad, ¿cuántas categorías tienen? ¿Cuántos chicos participan? ¿Cuántos chicos ya están practicando este deporte? Nosotros tenemos en este momento, para ser más exactos, 47 chicos. Ah, son muchos. Sí, son muchos, de las cuales la categoría, la primera está ya formada. La primera viene ya jugando partidos amistosos y algunos torneos locales. Estuvo en un torneo que organizó la Liga Rivadaviense y ellos están bastante bien preparados, digamos, y muy entusiasmados con esto, así que sus entrenamientos son ardos y no están faltando. Eso es muy importante. Claro, han logrado formar un equipo, ya tienen una de las categorías, por lo menos, ya lo tienen. Sí, exactamente. Aceitado, sí. La categoría sub-15, sub-17, están en este momento prácticamente casi completas. Ajá. Estaría faltándole un poquito más a la sub-17. Así que están los chicos todos trabajando en invitar gente nueva. Claro. Extiendo la invitación a todos aquellos que quieran realizar este deporte. Y estamos también trabajando en la sub-20, que es la que está un poquito más rezagada, exactamente. Vendría a ser como una reserva la sub-20 de la primera. Sí, pero juegan todas. Sí, sí. Juegan todas las categorías. Ahora, bueno, lamentablemente el técnico no vino, se tomó el feriado largo como para él. Sí, es chirino. Es chirino. Es chirino. La verdad que, no sé, le voy a hacer un ADN, porque tengo ganas de renunciar. No tengo ganas de renunciar. A la paternidad. A la paternidad de secaradura. No creo que le haya agarrado el apagón. Va a llegar con cualquier excusa. Te va a decir que, no sé, que la cordillera cayó mucha nieve. Está acá en el Carrizal. Por eso es que, viste, no te puedo preguntar cosas de mi hijo, porque, no sé, no está ahí, no sé. Bueno, es el técnico. Es el técnico. Sí, usted que es el padre. No. Y ella que es el presidente del club. No le dicen nada al técnico que no está presente en... En un evento tan importante como... En una noche tan importante. Promoción de lo que va a pasar el domingo con la Peña. Imagino que usted, presidente, tenga algún tipo de represalia con ese muchacho. Habrá que tomar represalias. Sí, sí, sí. Represalias físicas y económicas. Sí, por supuesto. La primera es la económica. A ver cómo lo verán. Tendrá que pagar 10 entradas a la Peña. Eso es lo primero. Eso es lo primero. Tenemos las entradas en venta. Yo te voy a contar un secretito que no se va a enterar nadie. Estamos nosotros tres acá. Apretarlo por lo económico. ¿Sabés qué? En la próxima entrevista va a estar a las 4 de la tarde sentado acá afuera. Esperándonos él a nosotros. Ah, pero uno sabe. Ya sé por dónde viene. Hablando de... ¿Cuál es el costo? 60 goles. 60 goles. Muchos goles. No hace falta goles. Pero mirá, bueno, 60 goles para hablar en el fútbol. No, no. Yo hablo de goles. No hablo de plata. Yo creo que es una entrada muy accesible. Es una entrada muy accesible. Es la idea. Que la gente pueda disfrutar. Y en realidad con esto perseguimos cantidad de público. Exacto. Eso es lo que te voy a decir. Además, tenemos que promocionarlo. Estamos buscando sumar chicos. Por lo tanto, lo que necesitamos es cantidad de gente. Tengo otra pregunta para hacerte. Los chicos, estos 47, que prácticamente ya tienen bastante cubierta todas las divisiones, son de distintos lugares del departamento, específicamente de un lugar. ¿Cómo está, digamos, distribuido los chicos? Tenemos chicos de distintos departamentos. Ah, de distintos departamentos. Sí, porque vienen de Rivadavia, de San Martín, perdón. Ah, también vienen de San Martín. Vienen de San Martín. Mirá vos. Se han sumado chicos de San Martín. Y acá en Rivadavia, de distintos departamentos. Distritos. 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 Perdón, tenés razón, disculpas. Vos sabés que es un deporte nuevo. Yo imagino que la promoción para el club, inclusive la invitación a los chicos, debe ser mucho más difícil. Primero, porque es algo que recién se está formando. Lo que me dijo Ricky, y voy a transmitir lo poco que me acuerdo que me dijo del deporte, es un deporte que los chicos entusiasman rápido aquel que va y lo juega. ¿Por qué? Porque aquel que viene acostumbrado a jugar fútbol, en una cancha grande de once, tocas menos la pelota. En esto, jugás más. Es más dinámico. Es más dinámico. Entonces, en el futsal, si vienes a un toque, es más dinámico. Entonces, todos los chicos participan. Y cuando uno solo no está bien, o no juega, o juega poco, o no sé qué, se nota en el equipo. Por tanto, todas las piezas, todos los deportes son importantes, pero digo, en el futsal, el Ricky me hacía hincapié, de que es fácil que se entusiasmen los chicos por esto, juegan bastante, tocan mucho la pelota. Hay mucha participación. Mucha participación. Lo que pasa también, por otro lado... De todas maneras, hay que ser técnicamente dotado. Claro. Y también... No es fácil jugar futsal. No, no es fácil. No es fácil porque... Porque usted y yo lo podríamos. No, nosotros... Nosotros no hacemos un nudo en la mitad de la cancha. Yo sé mi lugar en la cancha. Y nos caemos así. Yo sé mi lugar en la cancha. Ahí, en la tribuna. En la tribuna. En la tribuna. Alentando. No, porque lo que pasa es que es un deporte que al ser un piso rígido juega mucho a las rodillas, ¿me entendés? Sí. Tenés que saber frenar, tenés que saber tocar a un... Y lo que pasa también acá es que los chicos se empiezan a entusiasmar a partir de un esquema de técnica y una estrategia para ganar. Entonces, los chicos tienen dos o tres cosas muy fundamentales para poder estar. Por supuesto, recibir la técnica, no es nada más que entrar a la cancha. Tienen mucha participación. Por tanto, aquel chico que es un poquito perezoso, medio sedentario, que no está acostumbrado como a correr, le cuesta un poquito hasta que se entusiasma con el deporte y se pone en condiciones. Y también es un deporte que es nuevo y que quizás en esa la partecita que les cuesta mucho más promocionar. O sea, cuando es un deporte... Igual ha crecido mucho el futsal. De todas maneras, siempre los comienzos de cualquier subcomisión o de cualquier deporte ha costado. Yo tengo la experiencia de haber sido uno de los fundadores del club de rugby en Rivadavia y el rugby no se conocía, pero se jugaba solamente en Mendoza. No había ni en la zona este, o sea, Takurú, algún equipo de San Martín no existía. Y nosotros en el año 76 empezamos con un derrotero parecido al de ustedes y todo llega y todo se puede lograr con esfuerzo y entusiasmo y solidaridad, sobre todo, y apoyo. Sí. Jacqueline, ¿sos presidente desde marzo? Desde mayo. Desde mayo, pobrecita. Estás cargo de... Te quieren matar. Te quieren matar. Le dieron la presidencia. Y vos tenés... Sí, te tiraron la presidencia. Y en la organización del evento. Más o menos. Todo, te tiraron todo por la cabeza. Más o menos. Bueno, pero está bueno, está bueno. O sea, le matieron los últimos 10 minutos para ver si mete un gol. Exactamente. Ahí lo has dicho con... Exactamente. Pero muy bien. Claro, el mejor que... Sí, sí, sí. Lo has figurado muy bien. Entonces, señora presidente, hasta ahora va todo bien. No sé si hay entradas anticipadas, dónde se pueden comprar. Ya están las entradas en venta. Las tienen los chicos. Los chicos, es decir, que la gente puede ubicarlos en el polideportivo porque están entrenando todos los días a partir de las 20.30. ¿A partir de las 8 de la tarde entrenan? ¿Ocho y media de la tarde? De 20.30 a 23.30. Es el horario que están entrenando. Entrenan en el primer horario los chicos, o sea, los 20, las de las 20.30 son los menores. Los menores. Y a las 22 horas está entrenando la primera. De 22 hasta 23.30. Sí. Sí. Una hora y media y una hora y media. Sí. Y algunos los sábados también. Yo particularmente pregunto, ¿hay algún teléfono o alguien que para llamar o puede ir directamente al club? Pueden ir directamente ahí. Igual podemos dar un teléfono para que por WhatsApp ellos puedan interiorizarse en cuanto al evento. Sí. Y pedir entradas. Dos, seis, tres. Sí. Cuatro, siete, siete, veinte, ocho, cuatro. Veinte, ocho, cuatro. Por WhatsApp pueden pedir las entradas o pueden realizar preguntas o contactarse para dudas o lo que necesiten. Ok. Vamos a repetir. Es 26.34. 77. 20. 84. Ese es el número para contactarse por entradas anticipadas o interiorizarse del evento. A mí me quedan tres o cuatro preguntas. No sé si hacértelas porque es la presidente, pero en el deporte en sí está a cargo de otra gente. La parte deportiva, decís vos. La parte deportiva. Pero así y todo, vos cuando llegaste, ¿ya estaban esa cantidad de chicos o ustedes van perdiendo chicos y están en constante búsqueda? Cuando yo llegué, había cerca de 40 chicos. Y ha crecido. Ha crecido, pero también se han ido. ¿Qué fue lo que pasó? Como la dirección que había en ese momento no daba las respuestas que los chicos pedían, especialmente los de la primera. Y cuando los papás vimos que los chicos podían salir a jugar un partido o no jugaban nunca, o iban a entrenar y el espacio estaba ocupado por otro deporte, comenzamos a pedir una explicación de qué es lo que estaba pasando. Como papás de menores de edad. Cuando comenzamos a pedir la explicación, no habían respuestas. Ante la falta de respuesta fue la intervención que nos pidieron los chicos de la primera y el director técnico y el preparador físico para que todos, todos se pudiera poder, se pudiera poner perdón en orden. Motivo por el cual, en marzo, nosotros intervenimos, este grupo de papás, somos cinco o seis, tras algunas reuniones, tratar de aclarar, reuniones con el señor Emanuel González, el director de deportes. Y ahí fuimos mediando soluciones en cuanto a espacio físico y horarios, hasta que logramos encontrar días, espacio y horario inamovibles para que los chicos pudieran entrenar y los papás tuvieran seguridad, que es lo que estábamos buscando. En esa intervención empezamos a querer, los chicos querían federarse, entonces empezamos a querer trabajar en ello y los primeros chicos que fueron los que crearon esta idea no estaban de acuerdo con nosotros y se fueron solos. Cuando ellos se fueron, a partir de abril, nos presentamos, fines de abril, nos presentamos la federación, presentamos un proyecto nuevo en la municipalidad, llegamos a un preacuerdo con el Club Santa María de Oro y estamos, organizamos un sorteo como para tener algo para poder movernos y es con lo que estamos organizando en este momento la peña. Otra pregunta que quiero hacerte, los chicos que están participando, los chicos que están participando, los que están yendo a practicar este deporte, ¿están pagando alguna cuota? Están pagando una cuota, es una cuota mínima de 250 pesos. ¿Mensual? Mensuales, 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 que es con lo que los papás en este momento estamos cubriendo o digamos, retribuyendo el tiempo de los profesores. Genial. Quería preguntarte, ah, bueno, entonces, cuando una vez que vayan a federarse, oficialmente va a ser el Club Santa María. El Club Santa María tiene algo muy positivo. Es tradición en ese lugar hacer muchos eventos, este tipo de eventos, tienen muchos, bueno, tenían los carnavales que eran tan famosos, eran increíbles esos carnavales, no sé qué ha pasado, no sé si lo siguen haciendo. Pero el Club Santa María tiene como experiencia y el lugareño, el vecino de acá de Santa María, es muy de apoyar al club, por eso es un club que está saneado, es un club que se pueden hacer cosas y es bueno que ustedes han logrado ese acuerdo. Y a lo que quería comentarte era que precisamente va a estar bueno que estén ahí porque el Club Santa María, si bien es un distrito, es un distrito muy cercano. Muy cercano. Muy cercano, hay gente que se viene hasta caminando de Santa María, no es como para venirse comúnmente caminando, pero se pueden venir hasta caminando, viene mucha gente en bicicleta, o sea, el Club Santa María está cerca. No queda tan lejos. Claro, claro. No, no está lejos. Un distrito bastante cerca, es prácticamente ciudad, está muy pegadito. De estas sesiones, me decías que van a haber platos de comida, ¿esto también depende de ustedes o está terciarizado, va a haber gente que...? No, hemos hecho como un compartir con el Club Santa María, que no es club, es Centro Social y Deportivo Santa María de Oro. Ellos van a tener la cantina y las empanadas, que ese día se vendan. Y nosotros vamos a poner otros puestos de comida, como para tener variedad y que la gente pueda elegir, y no obstante eso, nosotros podamos también un poco aumentar los ingresos para recaudar un poco más. Un poco más. Así que ese día va a haber locro, choripanes, panchos para los niños, pisetas, y además lo que el Club está, el Club tiene sus empanadas, que dicen que son muy buenas. El Club siempre organiza, generalmente organiza cena los viernes a la noche. Claro, ya depende de la cantina. Sí, y es de la cantina, yo sé que es muy buena. Que lo hacen, que es muy buena la comida. Sí, es muy buena la comida. Es un club que está muy activo. Sí. ¿Hay un horario estimado del final del evento? Diecisiete horas es lo que más o menos calculo que puede llegar a ser de acuerdo a la grilla que estamos armando de los artistas. Tengo el orden de los artistas, pero sinceramente no me he puesto a ver bien el tema de horarios, pero yo calculo que dieciséis, treinta, diecisiete horas está terminando. Claro, porque aquel que quizás va, por ejemplo, a ver y que le interesa estos chicos que son de reducción, quizás más o menos quiere tener una idea o cómo organizar un domingo, un domingo en familia, porque va a ser un evento para la familia. Y aparte porque acabas de invitar al Fito y el Fito va y se pone a bailar y quiere cantar, acá le hemos estado, nos estuvimos resistiendo con una caja peruana que lleva tres meses, está deprimido, está con un trauma porque quería la caja peruana y nunca se la trajeron y todavía sueña y llora con eso, se levanta, tiene pesadillas. Así que si va una peña al Fito, ojo, cuidado con las cajuas peruanas que puedan haber. No, no es agarro el bombo. ¿Viste? Ojo, cuidado. Cuidado. Yo creo que lo van a tener que vigilar, vos ya lo conocés. ¿Viste cómo los barra brava? Que lo tienen que ir viendo. Che, mirá, cuando llegue un loco de esto, cuidado con la caja peruana. De hecho de admisión. Claro, cuidado con la caja peruana, cuidado que se va a subir al escenario. Y es de subirse al escenario, así que por ahí les hace un espectáculo. Bueno, lo vamos a tener en cuenta. Sí, para la próxima. Cuando haya un bache sabemos quién lo va a salvar. Quién sueña con la caja peruana. Y a partir de ahí seguramente será una habitud de todas las cosas que agradecen ustedes. Esa es la actitud. Por eso es que me gusta hacer un programa. Es muy optimista. También cuenta chistes. Fernando, cuenta chistes, ¿no es cierto? Malísimo, pero cuenta. Cuenta chistes y uno se ríe con eso. Te habrás dado cuenta que estoy en minoría. Ahora que hablan de chistes, no tenemos a alguien que cueste un chiste para la peña. ¿Sabes qué se me ha pasado eso? Fito. A ver si encontramos a alguien. Debe haber alguien que quiera ir a contar unos cuentos. Timbre, Fito. Yo no veo. No, y ¿sabes qué? Y es una catarata, no lo paras más. Tenés que dejarlo al último. Viste cuando te quedan los 4 o 5 borrachitos en la esquina, que no se quiere ir y que ya se pelea porque le están apagando la luz. Están levantando las mesas. Bueno, sube al Fito y te revive el evento automáticamente. Yo lo he escuchado sin repetir y sin respirar. No, sin repetir y sin equivocarse. ¿Cómo es el dicho? Hacer 20 o 25 chistes. Todos seguidos. Todos seguidos. Uno malo, otro es el otro. Sí, uno peor que el otro, pero eso sí, 25 chistes seguidos los hace. Y acá se me han dado 3 o 4, no alcanzamos. Fernando no alcanza a apagarle el micrófono. Pero bueno, para el próximo es bueno tener en cuenta. Lo vamos a tener en cuenta. De que alguien cuente chistes. Correcto. Jacqueline, ¿algo para agregar? Extender la invitación doble. Por un lado, a los chicos que se puedan sumar a este deporte, los vamos a esperar con los brazos abiertos. Especialmente aquellos que tengan entre 17 y 20 años, que son las dos categorías que tenemos que terminar de armar. Bueno, estamos muy prontos a federarlos. Si Dios quiere y todo sigue como viene, estaríamos federándolos para el torneo clausura que comienza en agosto. Ah, wow, están muy cerquita. Estamos muy cerquita, muy cerquita. ¿Y este es el único evento que está organizado hasta el momento? ¿O piensan hacer otro evento más para...? Lo ideal sería hacer otro. Ante agosto. No sé si los tiempos, claro, exactamente. O sea, es como que hicimos mucho en poco tiempo. Ellos se pueden acercar al polideportivo en los horarios que dijimos, a partir de las 20.30, que están los chicos de futsal entrenando. Y también podríamos dar el teléfono del director técnico, ¿no? Que se haga cargo. Y lo tienen que ir a buscar al carrizal. ¿Viste que tiene autoridad? No, si se me di cuenta. A mí ya me dio miedito. Eso vamos a hacer. Eso vamos a hacer. Sí. Vamos a pasar el número... Te pego una cacheta. Sí. Y yo no tengo nada que ver. Tirale el número del Ricky. No, a mí lo que me está diciendo... A mí lo que me está diciendo la madre, recién me escribe, mi queridísima exesposa, me está diciendo que nos está escuchando. Así que yo imagino pobrecito cuando llegue. Le van a pegar un tirón de orejas. Mirá lo que... Yo te voy a decir una cosa. Yo la conozco como exesposa, pero como madre, no, 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 no. No, 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 no. Tiene más autoridad que yo. Pero no sabés lo que es la enana esa, por Dios. Bien. Yo la quiero con el alma, es como mi hermana, es como un corazón, la quiero, la quiero mucho. Pero como madre, pobrecito el Ricky. Así que esto que no ha venido, perdés cuidado que... Yo no lo tengo acá presente, pero si lo querés dar, sé que a él, sé que él sí está muy dispuesto y ofrece su número para que lo llamen. No, sí, sí. Aparte, están comenzando a usar los medios sociales para poder llamar a los chicos, exactamente. Más allá de que con el entusiasmo de poder federar, los mismos que ya están, están trayendo sus amigos. Perdón. No, está bien. 26, 34, 22, 54, 38. Ese es el número del técnico. Lo hemos criticado, hemos aprovechado que no está. Hemos entregado su número al público. Hemos entregado el número a su público, peor no le puede decir a ese muchachito. A quienes estén interesados, también es muy bueno decirles que están trabajando con el director técnico y el preparador físico en este momento, una psicóloga que está brindando sus servicios a los chicos, los está conteniendo, los está aconsejando a Don Oren. También una nutricionista y un kinesiólogo. Guau, o sea, está muy bien. Estamos completitos. Está muy bien. Mirá que para hacer una iniciativa nueva, un club nuevo y demás, y que tengan este tipo de cobertura, a un padre que en estos momentos nos esté escuchando, es bastante provechoso, es bastante importante o seduce mucho la idea de llevar a un niño a practicar un deporte donde tenga ese tipo de contención. O sea, un nutricionista, una psicóloga, un kinesiólogo, un preparador físico. Yo quiero aprovechar, nosotros particularmente en el grupo La Brújula, tenemos un grupo y tenemos el apoyo increíble de Valentina Casino, que es una chica, es la hija del Fito, periodista, y ella ha salido al aire en un momento muy especial que fue el día del periodista. Pero el Fito es reacio, es un chico muy humilde, más allá de que toca la caja peruana, pero es muy humilde. Y él siempre ha cuidado mucho esto y qué sé yo, ¿viste? Pero nada, la personalidad de Valentina es tan espectacular esa niña que salió con nosotros y de verdad fue una entrevista muy linda. En este caso le tocaba venir al Ricky, yo aprovechando la oportunidad que no estaba, dije todo lo que no debía, pero también puedo decir que a los padres, ¿no? Quizás no debía decirlo yo, no debería decirlo yo. Yo en la calidad humana es un chico, le digo chico y tiene 28 años, pero digo, es un chico que tiene mucha afinidad con los niños, es muy cariñoso con los niños en cuanto a tenerle paciencia, saberlos llevar y demás. Su personalidad hace que un chico no se sienta, no se sienta, a ver, cuando llegas a un lugar intimidado, ahí está. Es un técnico que hace que los chicos no se sientan intimidados con él. No, todo lo contrario. Le da confianza. Le da, genera confianza, los contiene, los contiene mucho y eso es muy importante. Trabaja para ellos, que también es muy importante resaltarlo. Yo he estado hablando por teléfono con él o lo he visto cuando ha salido a conseguir un par de zapatillas para algunos de los chicos porque no puede entrenar. Y eso es muy bueno porque en sí él está, no está formando un grupo de chicos que entrenan para jugar, está formando equipos. Y entre un grupo de chicos y un equipo hay mucha diferencia. Sí, sí, sí. Y creo que Rike tiene claro en este momento lo que es un grupo y lo que es un equipo y eso es muy importante. Es lo mismo que trato también de trasladarles al grupo de papás que estamos trabajando bastante arduamente en todo esto. Nos estamos acompañando muy bien. Somos papás que donde no hay un presidente, un vice, un tesorero, sino que estamos todos a la misma altura y nos hemos, nos dividimos las tareas. Hay que hacer esto. Bueno, fantástico. ¿Quién puede? No es a quien le corresponde, sino quién puede hacerlo. Y nos estamos acompañando muy bien y esto se está notando porque en menos de dos meses ya tenemos la entrevista con el vicepresidente y el presidente de la federación para esta semana. Logramos llegar a ellos, a sus celulares privados, nos atendieron muy bien y tenemos la entrevista para federar, para comenzar a conocernos y la charla de federar a los chicos para esta semana. Y la entrevista en la brújula, que no es poco, ¿eh? Y la entrevista en la brújula, que no es nada, poco tampoco. Bueno, si no lo decía yo, Fit. Ah, la presidenta se le estaba acapazada. Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que dejarlo claro. Sí, se lo tenía que remarcar porque se nos estaba zafando. Jacqueline, gracias por venir. Sinceramente, las puertas abiertas cuando quieras. Muchísimas gracias. Cuando tengan alguna otra noticia que quieran difundir. Nosotros estamos lunes, miércoles y viernes acá a la noche. Creo que en este momento es muy bueno que haya sido un lunes porque a partir de mañana mucha gente sabe, inclusive ahora mucha gente sabe a los números que se puede dirigir para asistir al evento del domingo. Pero que a futuro, cuando quieras venir, ya tenés el contacto con nosotros y están las puertas abiertas. Porque aparte es una buena iniciativa, ¿sí? Un club de contención para los chicos es muy buena iniciativa. ¿Por qué no repetís el número donde puede la gente conseguir la entrada? Exactamente. Para las entradas, 26, 34, 77, 20, 84 y 26, 34, 22, 54, 38 para quien quiera contactarse con el técnico en horarios y demás de los días que practican o entrenan. Una sola preguntita última y te voy a agarrar por sorpresa y porque es así. ¿Habrá posibilidad de alguna entradita que nosotros podamos sortear? Una o dos entraditas, cinco, siete, quince, lo que usted quiera. ¿Dos entraditas para poder sortear? Por supuesto. Genial. Entonces, a los oyentes... Dos es poco. ¿Cómo? Dos es poco. Bueno... Mínimamente una familia tienen que ser cuatro. Genial. Entonces, a nuestros oyentes, vamos a asociarlo con la efeméride de hoy, Fito, ¿te parece? Puede ser, lo tenemos toda la semana, así que lo vamos a sortear el viernes. Lo vamos a sortear el viernes. El viernes. Entonces, vamos a aprovechar que la señora presidenta está acá, del club. Nosotros vamos a jugar, vamos a participar o invitar a la gente que participe. Y el viernes a la noche, sí, el viernes mismo a la noche... Sorteamos cuatro entraditas. Sorteamos cuatro entraditas para la Gran Peña. Para la Gran Peña y te lo haremos saber. ¿Te parece? Me parece fantástico. Genial. Cuatro entradas. Lo que sí... Que no nos animamos y... Yo me animo a más, ¿eh? No, por Dios. Estamos muy conformes. Que a veces... Me animo a más. Cuatro entradas por programa, si quieres. Enrique no te intimida. Bueno, me animo a más. Una familia por programa. Genial. Cuatro por programa. Invitamos una familia por programa. Perfecto. Cuatro acá, cuatro acá y cuatro acá. Entonces, vamos a sortear una familia por programa. Viste que Enrique no te intimida. Pero ella te intimida. Sí, al principio me intimidaba ella cuando digo, bueno, ¿qué hago? No le mangué, no le mangué a entrar. Vos me veías que... Viste las veces que te toqué por abajo. No, yo... Yo no... Yo decía como que no existía. No, ¿y sabés lo que hacía? Hay que animarse. Siempre dicen que el no es lo primero que tenemos. No, pero ¿qué no pelear el sí? ¿Sabés qué hacíamos? Dijimos, antes que llegaras, dijimos, bueno, chip, no, podés pedir entrada. Y entonces dijimos, no. Y cuando se está yendo el programa y cuando se está terminando la entrevista, el fito que me hace seña, me patea por abajo a la mesa, me mandó a mí. Lo mismo que te pasó a vos que te tiraron la presidencia y el evento y todo esto. Bueno, al final, mirá, pedimos dos entraditas, nos regaló cuatro, seguimos echando, nos regaló cuatro por programa. Entonces... Puedo agradecer a los papás que están colaborando. Eso es lo que, en realidad, el fito al principio cuando te preguntaba, podemos nombrar a los padres que están ayudando. Bueno, yo agradezco la colaboración de Daniela, de Marcelo, José Luis, Marcela, Daniel. Somos los papás que estamos conformando esta comisión y los que estamos en este momento trabajando en este proyecto. Más allá de contar, obviamente, y resaltar la colaboración y el trabajo de los chicos de la primera, de Ricardo Chirino, el director técnico, y de Andrés Santander, que es el preparador físico. Genial. Muy bien. Genial. Bueno, Jacqueline, muchas gracias. Sin desmerecer a los más chiquitos, ¿no? No, por supuesto que no. Los chicos tienen muchas pilas, salieron el otro sábado a entregar folletos, a hacer una pegatina de afiches, con muchísimo entusiasmo, todos con sus pecheritas de futsal, orgullosos de llevarla, de mostrarla. Yo me los encontré, Enrique había puesto debajo de mi negocio, en la peluquería, y yo lo pegué automáticamente, por supuesto, y entonces me mandó unos folletitos más pequeños, el mismo folleto grande, pero el más pequeño, y entonces, inclusive hay gente que me lo ha pedido, pero también tiene mucho que ver que hay dos familias que son de Santa María, y les gustó y se llevó, en los folletitos me dejaron cuatro o cinco ahí para que yo los repartiera. O sea que aparentemente van a andar muy bien. Ojalá les vaya muy bien. Ojalá que sí. Mucha suerte, Jacqueline. El tema de los autos y las motos también tienen su atención, llaman la atención. Sí, sí, sí. Está completo. El presidente del CAM, que es el Club de Autos Antiguos de Mendoza, también nos atendió muy bien, fue muy cordial, y bueno, ellos nos ofrecieron su colaboración y van a estar presentes ese día. Perfecto. Jacqueline, ya hemos terminado. ¿Te has sentido cómoda? He estado cómoda. Muchísimas gracias. Genial. Empezó nerviosa. Empezó nerviosa, sí. Sí, sí. Tenía hace muchos años. Es normal, dice, y sí. Pero mira cómo se desemboliza. Muchas gracias, Jacqueline, y toda la suerte. A ustedes. Listo. Fernandito.